Hola, hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Roberto Quim ¿Hay mujeres ahí contigo? ¿Cuántos hay? ¿Hace frío o calor? ¿Dónde tú estás? ¿Tú sabes cómo me llamo? ¿Tienes tu nombre? ¿Quim, estás ahí? ¿Qué es lo que pasa? 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 Veo. 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 ¡Suscríbete! Senators Síguenos hemos hablado ¿crees lo que el Dios se quiere decir, señor? ¿en un Diablo el Diablo ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Elena, Elena ¿Hay alguien que tenga nombre en español? ¿Que me deje su nombre en español? John ¿Eres niño? ¿Qué ha hecho? ¿Hay niños ahí? Espíritu ¿Eres un espíritu? ¿Opa! ¿En qué? ¿Eres un espíritu? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es tu espíritu? ž ¿Sólo es el espíritu? Mi corazón ¿sólo eso? ¿Como? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? El espíritu ¿Habrea el espíritu? ¿Vuelve? ¿Cuáles? ¿Cuál es el espíritu? El espíritu ¿Cuántas mujeres? Tres ¿Alguien llora? ¿Por qué lloras? ¿A qué te dedicabas? ¿Cuál era tu profesión? ¿En qué trabajabas? ¿Oye, me voy a tener que ir, no quieres contestar ¿En qué trabajabas? ¿O cuál era tu profesión? ¿En qué? ¿Y quién era la bruja? ¿Puedes despedirte? ¿Adiós? ¿Adiós? Bye, bye ¿Hace más tarde? Gracias por ver el video.